desde pequeño he tenido una pasión por hacer vídeos editarlos y compartirlos han pasado muchos años y aún lo sigo haciendo desde gameplays reacciones y 7 ph si a daniel pérez pregunta si habrán más modalidades en mi memoria pues sí claro que es todo el corto de decir que no axel francés y edith geniales se movió se movió afirmativamente en el hospital excepción fantasmas todo eso que en tantos años aún no ha dado frutos pero cada día voy mejorando y cada día más me va gustando yo soy leandro jd y bueno aún no puedo agregar mi tarjeta así que no puedo mandar mi vídeo pero si lo mandara sería este y esta parte no estaría en eso